El inicio de la conferencia Hábitat 3 está cada vez más cerca y por ello los debates sobre las temáticas que se abordarán en la cita aumentan. Uno de ellos, el distanciamiento entre la ciudadanía y los políticos a la hora de la construcción de las ciudades. Sobre este aspecto, la concejala de Quito, Anabel Hermosa, considera que el problema surge cuando se priorizan los intereses individuales sobre los comunitarios. Estamos privilegiando propuestas de marketing político versus una planificación. Hermosa pone como ejemplo lo que está pasando en el distrito metropolitano de Quito. Ahora vemos cómo de pasar de un sistema de transporte de energía limpia que es eléctrica, el trolebus, estamos comprando buses articulados, 80 buses articulados, 40 buses articulados a diésel. ¿Qué pasó con la política del control de las emisiones, por ejemplo, en los buses? Aspecto en el cual el ex canciller Fander Falconi es muy crítico a la hora de realizar su análisis. A veces el político ve en el corto plazo de su gobierno y las ciudades son construcciones sociales que están aquí desde hace mucho tiempo y van a perdurar por mucho tiempo adicional. Es por ello que para Falconi uno de los retos de Hábitat 3 será sin duda tratar la solución de este tipo de diferencias sin ningún tipo de prejuicios. Nosotros tenemos un aumento inusitado de consumos de energía, de materiales, tenemos evidentemente una escasez de recursos, ese consumo ilimitado está llevando a un conjunto de desórdenes planetarios. En definitiva un tema de trascendental importancia si se tiene en cuenta que para Hábitat 3 estarán presentes alcaldes y concejales de más de mil ciudades del mundo. Rodrigo Galvez, Ecuador TV